Saludos raza, pues aquí les habla su amigo Julián Valdez otra vez Vamos a hacer una recetita, a ver que nos sale Y pues espero que les guste este video Para esta receta vamos a comprar un poco de arroz cocido Este son, es arroz que, dos tazas de agua por una de arroz En este son como cuatro tazas de arroz ya cocido Vamos a comprar unas calabacitas, jengibre, champiñones, repollo rojo, cebollita alcambray Un poco de brócoli, chile morrón, vegetales mixtos Tenía un pedacito de, unos pedacitos de picaña en el congelador Los saque y unas pechuguitas Y también vamos a aprovechar para hacer unos, ups, un desastre Unos spring rolls, unos, no spring rolls, unos egg rolls Pero pues que vamos a cortar es, la carne la vamos a cortar en, en tiritas muy delgaditas Para poder hacer nuestra receta de hoy Como lo ven, son tiritas delgaditas Y así que queda pues nuestra carne en tiritas delgaditas La vamos a, la vamos a poner en un bowl y la vamos a reservar para Ahorita que estemos listos para empezar nuestra preparación El pollo va a ser un poquito más grueso Es una pechuga completa, le retiramos la grasa y empezamos a trocear Así pues vamos a empezar a trocear el pollo Este va a quedar en pedazos más, un poquito más gruesos Más o menos, así queda pues Un pedazo pequeño también de pollo Porque este lo vamos a hacer en tiritas mucho más chiquita Hacemos las pequeñas tiritas y luego cruzamos cuadritos de una media, de un cuarto de pulgada más o menos Así queda Vamos a empezar a partir nuestros vegetales Vamos a empezar con las calabacitas Esta me gusta partirla nada más a la mitad Y luego ya estando ahí, como de un cuarto de pulgada de grueso Reservamos chile pimiento morrón también en pedacitos Más o menos de una media pulgada También vamos a partir media cebolla en pedazos más o menos de media pulgada también Y también lo reservamos Aquí tengo dos bonches de brócoli ya lavado Vamos a separarlo nomás porque lo vamos a usar así Con esto es más que suficiente Los tronquitos también los vamos a usar, no creen que sea Entonces Así queda nuestro tallo de brócoli Tenemos una cajita de champiñones blancos para limpiarlo Estos no se lavan Épale, brincan Se limpian nada más con una toallita Y los vamos a Nada más hacer Slice que nos queden Así, así no voy a ir con todos Y así pues quedan nuestros champiñones ya Listos para Y ahí quedan Ok, estas cebollitas cambray Las vamos a partir de dos maneras La primera El área de la cabeza o el área blanca Vamos a rupear Y la vamos a partir En pedacitos como de una pulgada de largo También vamos a usar un cuarto de repollo morado Y medio repollo verde Pero este lo vamos a rayar En esta parte de aquí Ya ven La parte más gruesa Así que Y así pues Así queda nuestro repollo Vamos a desinfectarlo Con un poco de De vinagre Y un poco de agua Para Usarlo Así pues Teniendo ya todo listo Vamos a Empezar Vamos a agarrar Un sartén Fuego alto Un poquito de aceite De De sésame O de Ajonjolí Perdón Y vamos a empezar Primeramente Con el pollo Que partimos En tiritas más Pedacitos más chicos Pasando el pollo aquí Ya estoy dorando Todo bien Le echamos un poquito De Jengibre Este es jengibre fresco Lo pelé nomás Y lo Lo rayamos un poquito A ver Ya saldó Esta Aquí Le vamos a añadir El repollo Que Que Rollamos Le vamos a añadir Este El 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 pollo Parece que es poquito Pero es nada más Para darle sabor A eso Le damos Un poquito De Salsa De soya Un poquito De Ajo Granulado Un poquito De Salsa De Soya Negra Un poquito De Salsa De Ostión Unas Unas Dos Cucharadas Así Y así La preparación Del relleno De nuestros Egg rolls Queda Vamos a reservar Y a dejar que enfríe un poco Para hacer Nuestros egg rolls Lo que se enfría La mix Para los egg rolls Vamos a hacer Un Un Arroz Frito Y para esto Mismo aceite De sésamo Un poco Ok Ya que está caliente Le echamos Dos huevos Batidos Empezamos A A mover Aquí adentro Que no se nos Pegue Esto es rápido El arroz Frito Es lo más rápido Que existe El huevo Ya está Vamos a echar Arroz No lo vamos a usar Todo Porque es mucho Por hacer el arroz Frito Pero un poquito De Salsa Soya Un poquito De salsa De ostión Los vegetales Mix Todos Que teníamos Un poquito Más Salsa Soya El arroz Fried rice O arroz Frito Lo tapamos Y reservamos Así pues En otro sartén Un poquito De aceite Vegetal Como que caliente Un poco La carnita De picaña Que hagamos Que hagamos Troceado Finamente También A esta preparación Le vamos a echar Un poquito De Jengibre rallado Así pues Nuestra carnita Ya Se está Casi Cocinando Aquí A este punto Está soltando Su juguito Y le vamos a echar Un poquito De salsa Soya Echarle un poquito De También Salsa de ostión Aquí Es donde Le pongo yo Los Los tallitos Del brócoli Le pongo Los tallitos Del brócoli Y un poco De cebolla A este punto Nuestra carne Ya quedó Ya está cocida Lo que vamos a hacer Le vamos a añadir Las Cabecitas de brócoli Lo vamos a A dar vuelta Que se impregnen Todos Ahora A este punto Vamos a disolver Una cucharada De maicena En media Taza De agua Se la vamos A añadir Y esperamos Que esto Espese Un poco Así que Hacemos Un lado Apagamos Y reservamos Otro sartén Juego alto Con aceite Vegetal Ahora si Vamos a echar El pollo Que cortamos En trozos Grandes Y lo vamos A dorar Y así Ya estando Doradito Por un lado Le damos vuelta Y estas cositas Se ayudan mucho Pues ya que lo tenemos Dorado por todo Por un lado Lo que dora Vamos a echarle Un poco De cebolla La cebolla Que cortamos Y De una vez También le vamos a echar Las cebollitas Cambrai Que Que cortamos Para que se vayan Haciendo Y Los chiles Morrón De una vez Todo Ok A este punto El pollo Ya está Le vamos a echar Pimienta negra Preferentemente Recién molida Echar un poquito De Ajo granulado Vamos a echar Un poco De salsa Soya Un poco De salsa De opción Vamos a A revolver Vamos a echarle Las calabacitas Que habíamos Partido Vamos a echarle Los champiñones De una vez Lo dejamos Aquí arriba Tapamos un poco A que suelten Un poco De su Juguito Vamos a revolver Un poquito A este punto Ya quedó Nuestra preparación La misma Hacemos la Maicena O fécula De maíz En media Taza de agua Se le echamos Y esperamos A que Espece Tapamos Y reservamos Así Para hacer Nuestros Egg rolls Empezamos Con Con la Harina De Egg roll En 45 Grados Lo envolvemos La primera Vuelta Lo jalamos La metemos Un poquito Agarramos Un poquito De clara De huevo Y ahí queda De uno Ahora Una vez Que tengan Sus egg rolls Ya listos Ponen aceite En un sartén Para Freirlos Ayudense De una Cosita De estas Así Vamos a Freir Nuestros egg rolls Esto Esto es Rápido Si se den Cuenta Que tan dorado Lo quieren Que les quede Crística El otro Vamos a sacarnos Les damos El dorado Preferente A ustedes Lo ponemos En papel Absorbente Y así Es como Quedan Fáciles De hacer Y rápidos En los pesadores Hacemos más Y así Es como Quedan Nuestros Egg rolls Ahora si Estamos listos Para Comer Y así Amigos Pues es como Queda Ya nuestro Platito De Pollo Pollo Con champiñones Carne con Brocoli Y el Arroz Frito Sin Olvidarnos De Nuestro Egg roll Esto me gusta Ponerle La Salsa Shurash A esta Aquí Y así Pues amigos Queda Nuestra Tarda De comida China Estilo Buffet Aquí Vamos a Probar Un poquito De La carne Con Brocoli Que es Igual El pollo Con Con Champiñones El arroz Frito Queda Muy Bueno Amigos Espero Que les Haga Gustado El video Si llegaron Hasta Aquí Les Gusto El video Déjenme Su Like Compártanlo Háganlo Disfrútenlo Y vamos A seguir Comiendo Está Riquísimo Salió Muy Bueno Y pues La diferencia De ir a un Buffet Chino Hacerlo Aquí Es que Tú Sabes Lo que Te Estás Comiendo Y Sabes Lo que Le Echas Ok Muchas Bendiciones De su amigo Julio Valdez Ahí Quedamos T T T T T T T T Gracias por ver el video.